que onda brother? como estan? yo soy Mr. Brother Tech y seguimos aquí en el área de FIAS VITA aqui estan algunos de los nombres de los videojuegos se dejan ya caer el ratón estamos en Pimikki 2 aqui estamos Rhyman se vienen tambien por alla se puede ver Limbo pueden verlo velocity aqui esta el área aqui esta todo lo que es debemos ver el FIAS VITA no saben lo que es el juego brother pero ahorita no puedo jugar a una mano esta dificil pero aqui esta un poco mas tranquilo el área como pueden ver en estos dos lugares hay una, dos, tres, cuatro lineas para jugar FIAS VITA nuevos juegos esta esta el área todo el área de lo que es FIAS VITA le damos vuelta porque pueden ver ahi esta lo de Killzone imágenes de Killzone en pantalla completamente del disco que es Killzone y andamos dando la vuelta como loco enseñandoles un poco mas de lo que es la i3 espero que les este gustando este recorrido se pone un poco incomodo porque hay mucha gente y anda caminando de un lado a otro pero ya andamos todo el área de Sony de PS3 ya andamos espero que les vaya gustando brothers dejen su like y bueno vamos a seguir el recorrido vamos a ver que mas hay todo este el área de Killzone y pueden ver mas imágenes deca arriba buenisimo se mira el juego bueno bueno vamos a seguir por aca caminando vamos a seguir buscando una cosa que sea interesante para ustedes que les guste bueno y nos vemos a ratito en el siguiente bye brothers seguimos aqui en la i3 aqui estamos en el área de Bayonetta este es el área de Nintendo estamos en el área de Nintendo por aca podemos ver que estan jugando WONDERFUL aparte de lo que trae Nintendo por aca tambien estan en la misma pantalla tratando de jugar aqui vamos a ver un poco de lo que es Bayonetta lo pueden estar viendo y la gente esta jugando un rato Bayonetta ok vamos a movernos por aca a ver que mas tienen tambien tienen mas con tallas de Bayonetta para que lo puedan ver un poco ahi estamos por ahi nos estaban diciendo que la nueva elfa del Wii U va a poder moverse va a tener mejores sensores va a tener unos sensores en los cuales uno lo puede mover de un lado al otro como que si fuera el Wii y eso esta muy bueno la verdad un poco de lo que nos han estado diciendo aqui esta lo que es Game Wario vamos a ver vamos a ver parte de lo que es esta exposición del i3 estamos viendo toda la gente jugando un rato Blueberry Kingdom esta es parte de lo que es Nintendo y su exposición y su exposición bueno y aqui andamos caminando de un lado a otro bros traiéndole a ustedes estos videitos para que lo puedan ver y aqui andamos grabando por alla lo que tienen de celda vamos a ver que aqui hay un grupo de gente por todos lados aqui te puedes tomar fotos y todo y todo y aqui vamos y aqui estamos haciendo el recorrido para que ustedes puedan ver un poco mas ahi pueden ver asi que esta es la parte de lo que es la presentacion de Nintendo todo el movimiento de gente esto es todo una fiesta el i3 y ahi vamos a estar voy a seguir grabando me voy a ir a otros lugares a seguir grabando otras cosas de importancia asi que bueno bros nos vemos en el siguiente video gracias por estarnos dejando su like nos vemos venimos aca ven aqui algunas áreas de juego podemos ver por aca estamos chequeando la gente jugando hay un dry club que andamos vamos a ver esta Watch Dogs por este lado vamonos a ver por aqui miren por aca uno de Little Planet andan por aca tomando fotos la gente vamos a chequear por aca de Little Planet excelente estamos dando la vuelta vamos a ver por aca para que miren mas de lo que es la parte de playstation la parte de playstation ya no vienen nada mas excelente top bueno esta de lo que es toda la decoracion de lo que es playstation aqui andamos seguimos dando la vuelta para que ustedes puedan darse una idea de todo lo que es el i3 y todo lo que es el i3 y todo lo que trae y todo lo que anda la gente por aca todo el movimiento brothers aqui andamos leen mas de lo que da playstation 4 las tomas adicionales adicionales Aqui está bro! Ya la volvieron a ver, la PlayStation 4 es una chulada, la gente no la deja de mirar, asi que aquí andamos Aqui la gente sigue jugando Bueno me voy quedando hasta aqui, vamos a seguir buscando mas cosas y hay que ver Así que bueno nos vemos al ratillo en el siguiente video Bye! ¡Suscríbete!